Ya estamos en el bloque final de Venus Presenta, conociendo mucho más a KS, a ese universo que está detrás de la música urbana. ¿Te gusta la hamburguesa? Me contaron por ahí. Me encanta. Y después de acá, yo creo que nosotros vamos a comer. Totalmente. Y por eso también invitamos a la gente los martes, especialmente, porque hay dos por uno de burgers, hamburguesas, geniales. Puedes pasar una excelente tarde de After Long con las mejores promos durante toda la semana. Se respetan todos los protocolos de bioseguridad a partir de las 12 del mediodía y hasta las 20 horas. Para más información, escribinos al 0984790303. Es ideal, realmente estos días de otoño están bastante lindos. ¿Disfrutad de esta etapa del año? O sea, que solo quiero comer. Todo el día quiero comer, comer y comer. ¿Por qué somos así? No sé, no sé. Yo no sé cómo voy a terminar ahora en invierno cuando termine el invierno. El próximo video va a estar jodido. Va a estar jodidito. Llega la moda de video. Me contaron que también, además de la hamburguesa, ¿te gusta el helado? Me encanta el helado también. Y lanzaste hace muy pocos días el video de esta canción. Contanos un poco. Sí, hace poquito lanzamos el helado, la canción y el videoclip, que obviamente habla del helado. No, mentira. Dice el coro, dice, me dejaste el cora frío como un helado. Y esta fue la canción que me surgió de camino en Zambler, que famoso en Zambler, la casita. Claro. Que conocemos. Entonces, como que estaba yo pensando y de ahí me vino toda la idea de la canción. Genial. ¿Tiene una persona dedicada a esto o fue más creativo? No, no, no. Esta canción me surgió en el momento. Hay sí canciones. Olvidarte, por ejemplo, al final tienen su historia, su inspiración de una persona de verdad real. De carne y hueso. De carne y hueso. Pero esta canción, el helado surgió nomás, que tiene algo que pasó. Contame acerca del video. ¿Cómo fue grabar eso? Bueno, el video lo grabé sola. O sea, esta vez salgo sola. Por ejemplo, en mi videoclip terremoto sí hubieron extras, bailarinas, que a mí me encanta que hayan otras personas. Pero esta vez lo grabé sola y solamente estaban las personas detrás de cámaras por el tema de las restricciones. De hecho, que tenía que lanzarlo antes, pero todo se fue atrasando porque como que hasta las ocho, hermano, se puede circular. Y yo misma no me puedo hacer un permiso. Hola, yo soy Artita. Que no me van a creer. Entonces, todo se atrasó un poco más, pero se logró. Se puede. Cuando uno quiere algo, se llega, se logra. No importa qué pasa en el camino, pero se puede. ¿Y qué es lo que más te gustó del resultado de este video? Bueno, este es uno de mis videos que más me gusta. Uno, por el color que tiene. El lugar también fue en un lugar cerrado. Yo nunca grabé en un estudio. Y también es bastante arriesgado porque de hecho que se ve como que el techo del estudio, esa era la idea. No se ve solamente un fondo blanco, sino que se ven bastantes colores el techo. Y bueno, es un video sencillo, pero bastante colorido a la vez. O sea, es como intimista y optimista al final dentro de todo el encierro que estás ahí solito. Y estoy en una parte con una camioneta, con un helado. Es bastante urbano y sencillo, pero es el resultado que yo quería. Prohibido para diadéticos, podríamos decirlo. Sí, sí, sí. O le dejamos igual. ¿Un poco? Un poquito. Se pueden dar su permitido. ¿Permitido? Spotify, en YouTube. Contanos tus cuentas, así la gente que por ahí no te sigue todavía. Bueno, en todas las plataformas estoy como KSKASE. Y al poner así en cualquier plataforma ya me van a encontrar. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por haber venido a Venus Presenta, por dejarnos conocer un poco más tu universo musical, personal. Y que sigan más lanzamientos y más éxitos. Y ya está. Los Grammy no paramos. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo. No solamente a mí, sino que a los artistas nacionales. Y también les incito a las personas a que apoyen a los artistas de nuestro país. Es para nosotros muy importante el apoyo de ustedes, porque así vamos a llegar, obviamente, más lejos. Y bueno, ahora nos vamos a comer una hamburguesa de acá, ¿eh? Pero primero yo voy por el helado de KS con este video, este lanzamiento. Hasta el próximo domingo. Chao.